Ya, pues voy a hacer el último de los personajes de Shunibyu, o sea, bueno, de esa serie. Vamos a hacer a Togashi Yuta. Togashi Yuta es el chico, va, es el chico de, va, es el chico de esa serie. Como siempre, hojas de rehuso, que crearemos. Togashi Yuta. Aja, Togashi Yuta. Sacamoslo entonces. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más. Y ya, es lo último que me toca de plumón. No tengo más.